...incluido en el disco, composición nuestra, Orgullo Boliviano. Ritmo de Zaya, eh... ¡Saya, vamos arriba de las palmitas, suena! Isidoro Bel, su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Isidoro Bel, su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Bajando por San Rafael, siento mi corazón latir. Escucho Zaya resonar, con cuechas y cajas a bailar. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Nosotros los de Zajama, un homenaje rendimos, a esta gente y sus ancestros. Con todito nuestro corazón, orgulloso de ser boliviano. Me voy pa' Iunga, señor. Me voy pa' Iunga, señor. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Balas y muerte han sembrado, la paz el alto en octubre. Pero el pueblo ya cansado dijo, morir antes que esclavos vivir. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Orgulloso de ser boliviano, me voy pa' Iunga, señor. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Canto esta tierra de coca y vira, y a la dueña de mi corazón. Zaya, 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 Zaya.